Música Yeah, ponme la base que toca volar, ya, va, ya Lo di por perdido que es este lugar, ya Camino del miedo llegaba al final, comido por nervios detrás de la calma Déjate llevar la corriente del río que ahoga las almas, ya Estoy en la fase que quieres estar, ya Tengo las claves, las llaves, las puertas, la mierda más dura que duele cagar Ya, detrás de mi culo sonido pirata, metralleta, mete metal, le doy de la letra, ya Suelta la base que toca volar, lo di por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comido por nervios detrás de la calma Suelta la base que quiero volar, lo di por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comido por nervios detrás de la calma Suelta la base que quiero volar, lo di por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comido por nervios detrás de la calma Falsa mentira delante de la fiera Pasea mi látigo, el home les espera Ya, de reojo sentado en la acera Ya, tan lejos, tan cerca Suelta la base que quiero volar, lo di por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comido por nervios detrás de la calma Dentro de la botella el mensaje vendrán Va, ya, tiraos al mar Suelta la base que toca volar, lo di por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comido por nervios detrás de la calma Déjame llevar la corriente del río que ama las almas Estoy en la fase que quieres estar La llave en las puertas, la mierda más dura que duele es cagar Siguiendo mi culo sonido pirata De reojo tu home les espera Sentado en la acera Compartimos refugio pero no recuerdas De reojo tu home les espera Sentado en la acera Compartimos refugio pero no recuerdas Dale candela y abuelo y nada más Lo di por perdido que es este lugar Camino del miedo llegaba al final, comido por nervios detrás de la calma Si me llevas el río te espero en la orilla Me ahogo en el mar, te veo en la playa Si me llevas el río te espero en la orilla Me ahogo en el mar, te veo en la playa